Buenos días, buenas tardes y buenas noches, bienvenidos al canal, hoy en te lo cuento en 5 minutos Hoy, encontrada en un motel de carretera tenemos Nunca juegues con extraños, film dirigido por John Dahl y protagonizada por Stephen Zang, Paul Walker, Lily Sobieski, Jessica Bauman y Stuart Stone con una duración de 96 minutos del género thriller y terror fue estrenada en el 2001 Levis Thomas y Bena Wilcox, su amiga de la infancia y enamorada, se preparan para volver a casa para las vacaciones de verano Levis es un estudiante de la Universidad de California y se ofrece a pasar por el campus de Bena en la Universidad de Colorado para llevarla a casa, en lugar de que ambos vuelvan en avión y Bena acepta felizmente Después de reembolsar su boleto de avión para comprar un Chrysler Newport de 1971 Levis llama a sus padres para anunciar el cambio de plan y se entera de que su hermano mayor Faller, la oveja negra de la familia ha sido arrestado una vez más Levis conduce a Salt Lake City y rescata a Faller, quien luego lo acompaña para el viaje En una gasolinera, Faller compra una radio y la instala en el vehículo de Levis y los dos comienzan a escuchar la charla de los camioneros Faller persuade a Levis para que le haga una broma a un camionero apodado Rusty Nile El finge ser una mujer llamada Candy Kane y organiza una reunión con Rusty Nile en un motel de Wyoming donde los hermanos pasarán la noche Entonces le dice a Rusty que, ella, está en la habitación 17 La habitación de un hombre de negocios irritable con quien Faller tuvo un encuentro desagradable antes La cosa es que ellos están en la habitación contigua, el de 18 Cuando Rusty Nile llega a la habitación del hombre, una discusión y sonidos de una pelea se escuchan brevemente A la mañana siguiente se enteran de que la policía encontró al empresario en la carretera apenas con vida y con la mandíbula inferior arrancada Levis admite que estuvieron involucrados The Sheriff Writer les aborda por su papel en el incidente Pero los deja ir, ya que él ya tiene las manos ocupadas y ellos solo saben más que el apodo Sin embargo, les ordena que abandonen el estado antes de la puesta de sol En la carretera, Rusty Nile se olva a escuchar en la radio buscando a Candy Kane Levis habla con él y le revela que es Candy Kane Entonces, Rusty Nile exige una disculpa, pero Faller lo insulta para arreglar las cosas Entonces, nuestro amigo Rusty simplemente señala que deberían arreglar la luz trasera Lo que indica que él está detrás de ellos, al acecho Lo que hace que el dúo entre en pánico y acelere En la siguiente estación de servicio intentan sin éxito contactar con Ryder Al ver un camión de hielo entrar en la gasolinera, la pareja ya paranoica se aleja Y el conductor del camión de hielo los persigue Sin embargo, resulta que el conductor simplemente está tratando de devolver la tarjeta de crédito de Levis Que dejó atrás presa del pánico Un buen samaritano el hombre El verdadero Rusty Nile aparece en su camión y atraviesa el camión de hielo Matando a su conductor Entonces, mientras aplasta lentamente el vehículo de Levis contra un árbol Faller se disculpa histéricamente y Rusty se aleja Declarando que sus acciones son simplemente una broma de represalia Creyéndose seguros, los hermanos llegan a la Universidad de Colorado y recogen a Vena Que ya verás tú Se detienen en un motel y beben en un bar Levis se va a dormir, pero Rusty Nile lo llama y revela que sabe de Vena Y en el acto final de esta historia, los tres huyen del motel Rusty Nile los contacta y les anuncia que ha secuestrado a Charlotte, la amiga de Vena Después de obligar a los hermanos a humillarse públicamente en un restaurante Los dirige a un campo de maíz Donde consiguen que se separen y así secuestrar a Vena Rusty Nile organiza una reunión en otro motel, en la habitación 17 Reflejando la fecha falsa con la que le hicieron esa broma Establece una trampa que matará a Vena si se abre la puerta de la habitación Pero Faller intenta entrar a la habitación por una ventana Aunque Rusty lo lastima y queda atrapado fuera La camioneta de Rusty aparece, cuesta arriba y comienza a rodar hacia la habitación Levis libera a Faller y los hermanos salvan a Vena justo a tiempo Mientras la policía investiga la camioneta de Rusty Nile Ve un cadáver en el asiento del conductor y a Charlotte, aún con vida En el suelo, Lewis Faller y Vena reciben tratamiento por sus lesiones en una ambulancia En este punto, el hombre muerto que se encuentra dentro del camión resulta ser el conductor del camión de hielo Desde la radio de la ambulancia se escucha la voz de Rusty Nile y se enteran de que está vivo y libre Fin de esta historia Mi valoración de Nunca juegues con extraños es de un 7 sobre 10 Nunca juegues con extraños no es una película sangrienta Sino que lo interpretas más como un tipo de terror basado en un thriller de tensión Se supone que debemos sentirnos incómodos con lo que hace Lewis y Faller al principio Y luego, experimentamos el terror creciente que viene con la idea de ser perseguidos por un camionero con venganza en su mente La brutalidad con la que se enfrentó esa materia de pesadilla Y ahora Nunca juegues con extraños 2 Hoy, encontrada en la carretera, tenemos Nunca juegues con extraños 2 Fin dirigido por Lewis Brnau Y protagonizada por Nick Zano, Nikki Icox, Kylie Schmidt y Katherine Kirkpatrick Con una duración de 90 minutos del género terror, thriller y acción fue estrenada en el 2008 Todo empieza en una parada de camiones Donde una prostituta se sube a un gran camión y ofrece sus servicios Al camionero que está dentro Se revela que el camionero es Rusty Nile, nuestro amiguete Le pide a la chica que salga y se moje Algún fetiche tendrá Ella está nerviosa por su comportamiento extraño Y trata de irse, pero Rusty Nile cierra las puertas Y le dice que si quiere irse, allí tiene la ventana Y claro, ella lo intenta Entonces, como no, la atrapan la ventana Con la mitad de su cuerpo fuera del camión Rusty arranca, decapitando a la prostituta Mientras conduce junto a otro remolque de camiones Mientras tanto, Melissa y su prometido Bobby Están en un viaje por carretera Atravesando Las Vegas para casarse Junto a ellos en el viaje está la hermana de Melissa Kyla Y en el camino recogen al novio de chat de Kyla Nick Que menudas pintas Cuando su coche se vería en el desierto Los cuatro encuentran una casa abandonada Y después de llamar y ver que no hay nadie aquí Nick rompe una ventana y entra Después de escuchar sus gritos Desde dentro, Bobby tira la puerta abajo Y este grupito está dejando la casa Hecha un cristo En el granero Por suerte, hay un Chevrolet de 1971 Plateado que aún funciona Con el depósito lleno de gasolina Ni que alguien lo hubiera preparado Melissa y Bobby se resisten a tomar el coche Pero debido a la persistencia de Kyla y Nick Que tampoco es mucha Ceden Sin embargo, Melissa deja una nota en la casa Con sus datos de contacto Para el dueño del vehículo Claro, por las destrozas y el robo La cosa es que al día siguiente Ricitos de Oro recibe una llamada telefónica De la persona propietaria del Chevrolet Que cogieron prestado Sin permiso Entonces, el que llama es nuestro amigo Rusty Hablando con Ricitos de Oro Revela que puede verla Poco después, Bobby desaparece del baño de un comedor Los demás encuentran una radio en el coche A través de la cual Rusty Nile Les ordena destruir sus móviles Y obedecer sus órdenes Si quieren que Bobby sobreviva Rusty Nile les promete que todos se reunirán Pero claro, no dite si vivos o muertos La cosa está en que él Le pide a Kyla que se corte el dedo corazón Ya sabéis, con el que se saluda todo el mundo Se ve que hubo un incidente anterior con Kyla Pues ella saludó a un camionero Que resultó ser Rusty Cosas de la vida El grupo se dirige a una morgue Donde Kyla corta el dedo de un cadáver La tipa entra y sale con mucha facilidad Allí no hay ni Dios Quedan en la pequeña Sahara Gravel Para el intercambio Pero Rusty tiene ganas de una striptease Y le pide a Rycitos de Oro Pues eso, que ropa fuera Una vez, en ropa interior Se acerca y le deja el dedo Por suerte para ella, ese no es Rusty Es solo un tipo que queréis pasar un buen rato Y de hecho lo pasa Rusty, sabiendo que han roto las reglas Corta el dedo de Bobby Lo pone en la guantera del Chevrolet Para ver si así lo tienen más claro Donde finalmente es descubierto por el grupo Y ya me diréis como lo hizo Rusty Para dejar el dedo ahí Pero bueno Rusty pronto se detiene en un bar de Utah Y Bob intenta escapar Gana la atención de un camarero Al parecer el único que hay en todo el bar Y está afuera Pero Rusty lo atrapa Y usa una cadena de motosierra Para cortar la mandíbula Del pobre camarero Por si le da por hablar Más tarde Le ordena a Nick Que pasee por una fiesta Vestido como una prostituta Para comprar metanfetamina Para cuando se reúnan todos Hacer una buena fiesta Y en el acto final de esta historia En el proceso Nick es secuestrado por Rusty Que era de esperar Melissa y Kayla los persiguen En el Chevrolet Pero Rusty logra embestir el automóvil Varias veces Volcándolo con su camión La pierna de Kayla queda inmovilizada Cuando él retrocede Y embiste de nuevo el coche Kayla le saluda antes de morir Y por suerte Melissa escapa Rusty lleva a Bobby y Nick a su casa Y les pide que jueguen A un sádico juego de dados En este juego La rótula de Bobby es golpeada Por un martillo Y no rota de milagro Mientras que Nick es empalado Con una barra de acero Atravesándole la cabeza Por otro lado Melissa irrumpe en una estación de policía Roba una motocicleta como si nada Y sale pitando para encontrar a Bobby Los encuentra Y usa la motocicleta Para distraer a Rusty Ella lo golpea repetidamente En la espalda con una pala Mientras aleja en su camión El remolque se desengancha Y deja a Bobby atrás Rusty logra agarrarse al lateral De la tractora del camión Y trepar al techo Ella salta del camión Cuando Rusty toma el control Pero ya es demasiado tarde Conduce por un acantilado Y el camión explota con el impacto Bobby escapa del trailer Y vuelve a encontrarse con Melissa Más tarde El automóvil de una joven se avería Un camión grande pasa Junto a ella Y se detiene Cuando se abre la puerta del camión Se revela que el conductor Tiene el brazo muy quemado La joven sube Y se escucha una voz muy familiar Que revela que el conductor Es Rusty Nile Que ha sobrevivido a la explosión A saber cómo Fin de esta historia Mi valoración de Nunca juegues con extraños 2 Es de un 4 sobre 10 Está dirigido por Luis Murnau Que también hizo la secuela innecesaria De Hitcher 2 Es una película muy similar Pero le va mejor aquí Aunque tampoco mucho Ya que el guión en realidad Tiene algunas ideas decentes Pero es más de lo mismo Y ofrece lo que esperarías De una secuela directa a DVD Y ahora Nunca juegues con extraños 3 Hoy encontrada En un coche de carreras Tenemos Nunca juegues con extraños 3 Roadkill Film dirigido por Declan O'Brien Y protagonizada por Kirsten Proud Ben Hollisworth Ken Kierfinger Dan Armstrong Y Jesse Hutch Con nueva duración de 96 minutos Del género thriller y terror Fue estrenada en el 2014 Esto empieza con una pareja Ellos son Rob y Candy Están encerrados En una habitación de motel Consumen metanfetamina Y tienen relaciones sexuales Cuando se quedan sin drogas Entonces viene el mono Usan la radio Y atraen a un camionero A su habitación Para poder robarle Rastinile responde a la convocatoria Así que lo llevan claro Cuando Rob abre la puerta Rastinile se da cuenta De que ha sido engañado Y los lleva cautivos Encadenados entre sí Al eje de la transmisión Del camion de Rastinile Ellos despiertan Son llevados a un tramo Del desierto De la autopista 17 Y les dice que Los dejará ir Si pueden colgarse Del capó Del camion Durante una milla Pero no Son engañados Como un burro Con la zanahoria Delante suyo Después de montar un rato Como si fuera Una atracción Rob dice Que han recorrido Al menos una milla Y Rastinile Pues si Está de acuerdo Entonces los dos Son tirados Debajo del camion Y bueno Pasan la mejor vida Ahora vamos A estos caganidos Los pilotos de carreras Jordan y Austin Junto con su equipo Jewel La gerente Mike el mecánico Y Alisa y Bobby Unos groupies Todos ellos Están viajando Desde Kansas a Canadá Para poder competir En la Roat Rally 1000 Llevan walkies Para comunicarse De un vehículo a otro Cuando se detienen En Heiding Lake Grill Para almorzar Austin encuentra La autopista 17 En un mapa Él piensa que así Acortarían su viaje Y puede que sus vidas Cuando le preguntan A un conductor de camión Que les dé direcciones Él les advierte Que no tomen La 17 Y les cuenta la historia De Rastinile Que se ha convertido En una especie De leyenda Jenkins se detiene Para tomar una taza De café Y niega las Enfermaciones De Barry Alentándolos A tomar la 17 Por lo que aceptan Ir por ese camino Entonces se meten Con un camionero Que resulta ser Nuestro amiguete Cuando Jordan Intenta dejarlo pasar Lo encierra Cambiando de carril Para que ninguno De los automóviles Pueda esquivarlo Rastin golpea El remolque de plataforma Lo que hace Que se separe del sub Y se salga Luego acompaña a Jordan Quien esquiva Para apartarse del camino De una camioneta Que se aproxima Los dos intentan convencer A Jordan De que se detenga Pero él Se niega Rastin revisa La identificación El número de licencia Y luego usa la radio Para llamarlos Encuentra un sitio web Y ahora sabe Quien son exactamente Amenazando Con hacerlos pagar Por lo que hicieron Jordan ignora Sus amenazas Y el equipo Continúa Con lo suyo El tarado De nuestro amiguete Alcanza a Jewel Y Austin Intenta sacarlos De la carretera Ellos intentan Llamar a Jordan Para pedir ayuda Con el walkie Pero cosas de la vida No funciona Entonces los saca De la carretera Y los pone En la parte trasera De su camión En ese momento La pandilla En el coche De carreras Recibe sus señales Y se preocupa Cuando no pueden Comunicarse con Jewel Ni Austin Rastin Los lleva A un campo desierto Y luego mata a Austin Poniendo sus manos Y luego su cara A través del ventilador Del motor De su camión Luego llama a Jordan Y dice que cambiará A Jewel Y Austin Por el coche De carreras Rastin Le dice a Jordan Que vaya A un viejo almacén Él y los demás Idean un plan Para asegurarse De que Rastin A él No los traicione Jordan Mike Alisa Y Bobby Llegan al almacén Y se separan Y en el acto final De esta historia Alisa se queda Con el coche Mientras rodean El perímetro Y Jordan Entra Después de una tensa Búsqueda en el almacén Rastin Secuestra a Bobby Y huye en el camión Los tres Los siguen Cuando se encuentran Con el coche patrulla De la policía Se detienen Para encontrar a Jenkins Después de convencerlo Acepta ayudarlos Sin embargo Rastin sale De la nada Y destruye a Jenkins Y a su patrulla Jordan Mickey Y Alisa Lo persiguen Rastin contacta a Jordan Y mata a Bobby Mientras el grupo Escucha impotente Por el walkie Le dice a Jordan Que puede encontrarle En un depósito de chatarra Y entonces Que se entregue Solo entonces Les liberará Mickey Quiere ir a buscar ayuda Y obliga a Jordan A salir de la carretera Trata de convencer a Alisa De que vaya con él Pero ella se niega Y se va con Jordan Para salvar a sus amigos Entonces Buscando ayuda a pie Encuentra el camión Estacionado en una calle lateral Y es dominado por Rastin Rastin aplasta la cabeza De Mickey En un gato Y enciende El sever remolque De su camión En llamas Conduciendo solo La tractora Jordan envía a Alisa A buscar ayuda Y entra en el depósito De chatarra solo Los gritos de Jewel Lo llevan Al enfrentamiento final Con Rastin Los dos pelean Y como indica Rastin Jewel está atrapada En un coche colgando A punto de ser aplastado Justo cuando parece Que Rastin Tiene la ventaja Alisa lo atropella Con el coche de carreras Y ella y Jordan Van al rescate De Jewel De la trituradora Sin embargo Jordan encuentra La cámara de vídeo En el maletero Del automóvil aplastado Se revela Se revela que Rastin La ató al techo De la camioneta Y la atropelló Contra las vigas De un puente de acero Matándola Los dos se suben Al vehículo Para encontrar a Rastin Pero él Los golpea Tratando de aplastarlos Las pernas de Alisa Se quedan atascadas Lo que le impide salir Jordan corre Hacia una garra De demolición Cercana Y la usa Para poner el camión De Rastin En la trituradora Con Rastin Dentro Sin embargo Cuando Williams Y sus hombres Investigan Rastin No se encuentra Por ningún lado La historia termina Con Rastin Haciendo autostop Fin de esta historia Mi valoración De nunca juegues Con extraños Rock Hill Es de un 5 sobre 10 A veces No te das cuenta De lo buena Que es una película Hasta que aparecen Un par de secuelas Abismales Que te muestran Cuanto peor Se podría haber ejecutado En concepto Eso es Definitivamente La situación Que tenemos aquí Rock Hill Apenas te mantendrá Entretenido La verdad es que Las muertes Son bastante hardcore Pero terminarás Alejándote Con más cariño Para el thriller original Nada más por aquí Así que recordad El cine Es un espejo pintado